de Estados patrocinadores del terrorismo. Reiteramos nuestro pleno respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la cuestión de las Islas Malvinas. Reconocemos y nos congratulamos de los avances del proceso político de la República Bolivariana de Venezuela y rechazamos todas las campañas que se realizan con el propósito de debilitarlo. Condenamos una vez más la conducta arbitraria del gobierno de los Estados Unidos al impedir el sobrevuelo por el espacio aéreo de Puerto Rico del avión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro. Este hecho y la negativa de conceder visas a hermanos venezolanos para asistir a esta Asamblea General. Quisiera reiterar...